¡Suscríbete! Me encanta, me encanta Mira, boludo, dos perros corriendo Eh, la concha de tu madre ¿Entonces? Se gana Vamos por el 28 Dejamos a la valija del 8 y ahora le dirigimos a esta acción ¡Quieto! Ya se va al 8 Porque hoy lo venía afuera Es lo que me contó es contestar esa pregunta Hoy se va al 8 Porque hoy lo venía afuera Hoy estoy sancionado Porque lo venía afuera de corte de enfermo fuerte Yo lo tirando afuera hace como dos meses Bueno, pero por tema de lesión y demás Salud Yo soy el Yo soy el Batalla Yo soy el Lago de Molete Yo no me dejan jugar No, mira, tomo una fresquita ¿Te vas a tomar una berrita? Bien de tobillo de albañil Fresca, fresca ¿La berrita? Hoy te vas a hacer un gusto Y una pisita Hoy te vas a hacer un gusto Voy a putear todo el tiempo al juego de Molete Corre, Trujillo La re concha de tu madre Dale, barriento, cornudo, hijo de puta No, bueno, no Trujillo te come la señora Barriento Bueno Comemos ahora en la estación 98 Vamos a ver un poquito de los jugadores Hasta que venga el film ¿Cómo se hace? Era la blanca, Chapa, eh No, no, no apareció el transfer todavía ¿Cómo anda? Un poquito tarde ¿Qué pasó? Estaba trabajando amigo Soy de los pocos que trabaja Me dijeron que ibas a tener un papel muy importante ¿Qué te voy a llevar de ahí para el árbitro? Ya que el 8 no puede jugar Tenés un papel muy fundamental De, bueno Suplantarlo de buena manera Hoy Hoy puede ser Estamos Estamos todos de acuerdo Que si hoy Chapa Si hoy Chapa juega bien Se lo ficha Ya Ya Hay camiseta Hay camiseta Pero que Viene un partido y ya está O sea El laburo que hizo el 8 Meses y meses Ya está Así valoran A ver A ver Me duelen estas cosas ¿Ah? Ahora no hay nadie Te puedo enfocar tranquilo Nada Había que enfocar de cabala ¿Entendés? La cabala Ahí está, eso es bien Concha de tu madre Molina hijo de re mil Puta Ojalá no tenga una hija Ojalá tengas una hija Así podemos hacer lo mismo Puta que te parió Forro Cuidá la nena Los pide el... Los pide el consorcio Los pide el consorcio Los pide el consorcio Somos la nueva barra de envolvente Aparentemente ¿La nueva barra? La nueva barra de envolvente Sí Hubo... Hubo confusiones Entre la gente Porque dice Los pibes del CS Como todos estos son Del C5 Del C5 Listo ¿Por qué? Porque viste que acá son todos Viciosos los jueguitos Entonces somos del CS Para eso ¿Entendés? Pero no, igual Gracias por venir el loco El C5 sería consorcio 5 Allá del C5 Consorcio 5, papá Bancando los trapos Me dijeron Viene ahí por la onda Vámoslo de siempre Chapa ¿Lo está el Jaiu? ¿Está boludo? Oh, bien, bien, bien ¿Ríctor? Primer paso adentro Falta... Falta el Capi Que llegue Primero Y segundo Que bueno, gana el sorteo ¿Qué pasó, papu? ¿Eh? ¿Llegó tarde el tren? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? No había colectivos ¿Cómo que el capitán? No, mirá como los crachan al capitán Ahí llegó tarde No viene el técnico un día Y esto es un descontrol No se enteró que suplente todavía ¿Eh? No se enteró que suplente todavía ¿Qué pasó, maestro? ¿El mate? No... No había colectivos No... Es raro que... ¿El padre llegó? No, no es raro 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 Hasta el papá lo quemó No, no es raro, eh Lo hace siempre Es mi hijo aquí No lo puedo No lo puedo, tío Ya, si juegan esta tarde Estación 28 La escabioneta contra envolvente Es envolvente contra la escabioneta Ahí tiene el negro Que apoya con el 10 Gana Luquita Luquita para Matías Matías para Luquita Luquita con Trujillo Trujillo con Luquito Luquita que intenta Luquita que intenta Esa pelota se va Saque de arco para la escabioneta Que ya saca rápidamente La tiene... Para adelante Bruno La tiene Bruno 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 La tiene el 17 La tiene el 10 El 10 que engancha para el medio Que le pega Va bien el viejo ese Julián que lo busca a Mati Mati que va Mati que la puntea Mati que quiere Mati que... Tapa el arquero con la mano Taca... Tarjeta amarilla para el arquero Que la toca con la mano En una jugada peligrosa Esto es tiro libre A favor de envolventes En una posición Ofensiva Muy favorable La chapa... Juega preparada con Trujillo No lo canten No lo griten Ay Trujillo Tenía 6 de primera Ya la tiene el arquero de la escabioneta El arquero que lo abre rápidamente Con su lateral derecho La tiene el 10 El 10 que juega en el 19 Pero corta Chapa Chapa con Nacho Nacho que juega larga No llega esa pelota Mirko Luquita con Chapa Chapa con Germán Germán que intenta Pero no llega Pero muy buen intento El número 21 Voy a ser sincero La pasé muy mal Estando fuera de la cancha Sabiendo que no podía entrar A jugar La pasé muy mal Va Julián Julián que hable... No jugué Porque el partido anterior Me había en el cruzado Que abre con Germán Germán con Luquitas Pero no le queda Saca desde abajo Sale desde abajo la escabioneta La baja el Chapa Saca Julián Saca que se quiera ganar La pared Julián La baja muy bien el negro Ya la tiene la escabioneta La tiene el negro Negro que tira el centro Y casi que ya le mete a Ivo Pero actúa rápidamente Tiro de esquina para la escabioneta Cambian de pateador Sería Ya saca rápidamente Germán que se aviva Eh... Luquitas que va para el medio Luquitas con Germán Luquitas Trujillo Trujillo Germán Germán Matías La tiene Luquitas La tiene Luquitas Estuvimos muy flojos el primer tiempo Luquitas con Trujillo Necesito que mi dupla se encienda La traga La traga Juega rápidamente con el arquero El arquero que saca La gana Luquita Luquita con Trujillo Trujillo que va para atrás con Chapa Luquitas Trujillo Trujillo Germán Germán Nachito Nachito que intenta Saca rápidamente defensor Lo toca abajo La tiene Mirko La tiene la pelea Luquita con el 17 Esto es lateral a favor de envolvente Después de una linda presión de Luquitas Ella juega rápidamente con Germán Germán que intenta Le queda el Chapa Le queda el Chapa Saca la camioneta Esa pelota la tiene el negro Le queda Mati No le queda esa pelota Ahora sale contra la camioneta Le queda esa pelota el 10 El 10 que le pega No le queda la camioneta Ella se hace cargo La tiene el 17 El 17 que juega para atrás con el 20 La tiene Mirko Ya tiene el negro El negro que le pone una bocha hermosa pero no llega, ya tiene Luquita se la deja Matías va Luquita Germán que le pega no lo cante, no lo grite, no se abrace esto sigue 1 a 0, la tiene el 10 que juega para atrás tranquilamente la tiene el 19, que juega rápidamente con el negro la baja Mati va Mati eso fue falta boludo va Mati eso es cuál es el criterio boludo mirá la gente que había acá boludo a nosotros nos pidieron que estemos todos del lado de afuera boludo, mirá toda la gente que tienen ellos boludo, mirá toda la gente que tienen ellos falta claramente, no la cobra lo presiona el arquero lo presiona Luquita eso es lateral a favor de envolventes que ya juega rápidamente con Germán Germán que le pega Germán que intenta se le escapa al arquero nooo gol de envolventes Jervasoni Jervasoni es mi cumpleaños mi negro la tiene chapa lo cobró ya sale rápidamente la tiene 17 juega con Mirko la tiene Pancho Pancho que la aguanta mucho es la misma que pasó ahí le pasó en la misma pero se la cobraron a envolventes a Pancho le pega rebota esto es tiro de esquina a favor de la escabioneta esto sigue uno a uno ¿dónde está esa pelota? saca Luquita le queda esa pelota a Mati le queda esa pelota a Mati sigue Mati ay se lo corta nada Mati la tiene el 10 el 10 que juega rápidamente pero la tiene Germán Germán que intenta está está bien probado está bien probado tranquilo dale la tiene el 19 Pancho saca Chapa rápidamente la puntea Trujillo va Trujillo va Trujillo de contra que la pisa en la masa engancha para el medio se la deja Matías 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 ve que cuando quieren pueden jugar lindo para el medio se la deja Matías 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 hola papi hola Tommy como estas mi amor tranquilo la tiene Luquita Luquita con Trujillo le queda esa rebota a Matías que lo cortan ya la tiene la tiene Mirko Mirko que juega con el 17 que ya abre con el 10 el 10 que engancha le pega la tiene el 10 el 10 tira el centro no lo cante no lo grita no se abrace la tiene el 17 el 17 que intenta juega con Pancho que es el que lo aguanta la tiene Mirko Mirko con el 17 la tiene el negro el negro que abre la cancha la tiene el 10 el 10 que que sigue se lleva esa pelota por favor frenenlo y gana un tiro de esquina para la escabioneta tiro de esquina para la escabioneta Y se le mete por una punta Tiro de esquina para la escabioneta Y se le mete por una punteada Gol a favor de la escabioneta De un buscapié que le pega sin querer a Germán Pero sin intención obviamente Esto se pone 2 a 2 Se empata el partido Hermoso partido en esta tarde de Estación 98 2 a 2 Envolvente la escabioneta Finalizando ya el primer tiempo De esta forma la tiene Trujillo Trujillo que quiere poner un pase filtrado Y termina este primer tiempo La escabioneta 2 Envolvente 2 Si no vas a rebotar bien Tenela, hace la pausa Tenela vos en la escuela Dos veces Dos veces Lo vienen haciendo bien los dos entre Julián y Chapa Vamos a darnos esa confianza a nosotros Ahora cuando nos equivoquemos No nos echemos cara que nos estamos equivocando Porque ahí la cagamos muchachos No se pueden equivocar y cagarse a pedo entre ustedes Están chinchudos entre todos ustedes dentro de la cancha muchachos Entonces vamos a sumar en vez de restar Sumemos nosotros Me equivoco, listo Lo aplaudimos y seguimos Pero no nos metamos en esa boludez De cagarnos a pedo entre nosotros Ya se juega este segundo tiempo Entre envolventes y la escabioneta 2 a 2 Este hermoso partido Que se está jugando en Estación 98 Este sábado 14 de mayo Que ya sale rápidamente Y no lo cante, no lo grite No se abraza Germán con Luquita Luquita contra Ujillo Le queda muy larga Trata de buscar la chapa Ya le queda esa pelota al 10 El 10 que le pega Ivo Que rebota Sale Bien Ivo, bien Ivo Ya se hace cargo el número 10 Que tira a ese centro Le queda Pancho Pancho la para de pecho Le pega al arco La tiene Diego Diego que abre con chapa Diego que abre con chapa Chapa con Diego Ya la lleva el negro Lo corta rápidamente Luquita Esto es tiro de esquina A favor de la escabioneta Que ya juega rápidamente Diego que corta Lateral A favor de la escabioneta Vamos envolvente No se me duerma Luquita que sale desde abajo Se la deja Matías Matías se la deja a Luquita Hermosa pelota No, 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 no queda ninguna No, 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 no 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 Ya la tiene Diego Diego que controla mal Llega muy tarde Que ya se la deja Pancho Luquita que sale Diego Pero ya la tiene en camioneta Tiene Trujillo Trujillo que va Trujillo que pisa Se la queda el negro El negro que le pega La tiene Pancho Pancho tiene una rabonita Y es un golazo De la escabioneta Golazo Esto se pone 4 a 2 Ya sale el arquero rápidamente Esa pelota Que la tiene Juli Juli que lo busca Trujillo Ya la tiene Luquita Va Luquita Que intenta Pero no puede Esto es lateral La juega Mati Le queda chapa Se va esa pelota Fuera Sale chapa con Luquita Vamos envolventes Vamos La tiene Luquita Luquita que intenta Le pega Ay mirá vos Trujillo A esa altura Ya me habían fumado Como 25 cigarros Cuál la pelota Ahí está Le ganamos Arriba Arriba Eh 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 Nicolás Tranquilo Loco Luquita que hace ese fou Vamos a cuidar la pelota Luquita que busca el centro La tiene el arquero Pará 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 Sale el arquero Eh Gana Luquita No Luquita que va al piso Corta esa pelota Muy peligroso Le pega el 10 Rebota en la barrera Le pega Mirko Balúquitas Esto es lateral ofensivo Eh Dale 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 Pará ¡C мощito! Estamos Vamos Vamos Jimbo Jimbo Pop Ciño Oye Jue Si no Esto que Vio Ya está Cobro Bueno Pero mio No te Todo para eso Todo para eso Tira ese centro Esto es tiro Saque de arco a favor De envolvente Saca Julián en esa pelota Lo presiona ahí Lateral a favor De envolvente Que ya se rey Vamos envolvente, no se duerma, queda tiempo La tiene Luquita Luquita con Diego Diego con Julián Julián con Rey Rey que se complica La tiene Luquita, Luquita para Chapa Queda corta Sale Julián Va Germán Linda Ger, linda Esto es falta Para Esto es Sexta falta Tiro Tiro castigo Digamos A favor de envolvente Vamos cancha Vamos cancha Va Germán Escavioneta 4 Envolvente 3 Que descuenta Germán Gabriel Gerbasoni Esto se pone 4-3 Sigue Germán Sigue Germán Esa pelota que le queda a Germán Germán que juega para atrás Esto se hace cargo Mirko Que juega rápidamente Sale Ivo Que haces ahí Que haces ahí No corta ni pincha Hermano Tomatela ahí Mirá todo lo que está dentro de la cancha Entra rápido Pipi La encuentra Ivo desde abajo Luquita que sale de abajo Luquita para Diego Diego Luquita Luquita que sigue Diego que va al piso Se pica el partido en el último minuto Esto es 100-4-3 Último minuto Dice el juez Esa pelota que no sale Esto es a favor de envolvente Que saca Luquita Luquita con Julián Julián con Trujillo Trujillo que tiene el centro La tiene Ay O sea Juampi La tiene Luquita Luquita a Germán Falta A favor de envolvente Va Germán Germán Ay por qué Por qué Esto es lateral Para la escaloneta Arriba 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 La primera derrota De envolventes Del torneo Listo Tranquilidad Rato No hacerlo tranquilo Con la cabeza en alta Que el torneo falta Falta en partido Tranquilo hermano Todavía Se gana y se pierde Trujillo Eh Trujillo Eh Te puedes calmar Boludo Siempre es lo mismo No van a terminar Desafiliando Perdiendo una punta Al pedo Mirá como pega Por qué ¿Por qué te metes No entiendo Pero qué te metes Esta pegada Flaca Está clarísimo Cómo revolvás Una patada Hermana ¿Qué hacés ahí Metida en el medio Flaca ¿Qué hacés? Eh Que se hacía la concha De la concha No creo que se pueda Darle alguna sanción Al caballoneto Es muy rebuscado Es por algo Que surgió Afuera de la cancha Lo que sí me molesta Es que tenga que meterse A querer revolver a patada Para mí Yo pienso Que ella Debe resolver Las cosas así Qué mal Que le debe De bien a bien Si resuelve Las cosas así